A pesar del desastre militar en Afganistán, Estados Unidos pues no prende y no cede. No cede en seguirle las provocaciones a las superpotencias militares como Rusia y en particular China. Y sigue mandando casi todos los días, ¿no? Hay ejercicios navales en la zona marítima de China, a pesar de las amenazas, constantes advertencias, de los chinos de que ya deben dejar esas provocaciones. Incluso recientemente se ha mencionado que está presionando Estados Unidos a Australia y a Inglaterra para iniciar una nueva guerra fría contra China. Incluso Estados Unidos ha listado un anuncio en forma de victoria para que esos tres países angloparlantes comparten tecnología para defenderse nuclearmente de China. A pesar de que en Australia no quieren ya enfrentarse tanto a China, ¿no? O sea, la verdad es que pues están muy cerca. Los Estados Unidos se pueden pelear muy bien con China porque les queda hasta en la otra parte del planeta, pero los australianos están muy cerca de ahí. Y bueno, ya va a ser una nueva guerra fría que incluso va a ser pública. Y bueno, esto es lo más reciente y lo cierto es que los chinos están hartos. Ya la otra vez lo avisaron a través de diarios de comunicación estatales chinos como el Global Times. Pero ahora ya están hartos y van a mandar buques de guerra chinos a la frontera con Alaska. Van a darles a los gringos una probada de su propia medicina, ¿no? Una sopa de su propio chocolate. Precisamente provocando a los Estados Unidos para que sientan lo que significa tener a buques de guerra cerca de las costas, cerca de las fronteras. Y ahí van primero con Alaska. Y si no, si no pueden, pues bajan un poquito más allá y se van finalmente a la costa oeste de Estados Unidos. Imagínense, buques de guerras chinos rondando las costas internacionales, pero cerquita de Estados Unidos. Ahí está, tal vez, provocación permanente, como lo tienen también los Estados Unidos. Y finalmente haciendo ejercicios navales ahí, cerquita de Alaska, cerquita de Seattle, cerquita de California, ¿no? Cerquita de San Francisco, cerquita de Los Ángeles. Y como la bien, la verdad es que las cosas se pueden poner muy, pero muy feo. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y lamentablemente parece que la trampa de Tucídides parece que se está transformando en una realidad. ¿Y qué es esta trampa de Tucídides? Es una trampa o es una teoría que indica que cuando una potencia está decayendo y otra potencia está en ascenso, tarde o temprano terminan yéndose a la guerra. Y parece que esta trampa se está haciendo realidad en nuestros tiempos, ya que Estados Unidos y China cada vez más están en un enfrentamiento más abierto y hay cada vez mayor tensión entre estos dos países. Y para empezar estas notas, vamos a empezar a hablar de que China se la regresa a Estados Unidos, le da una probadita de su propia medicina y China envía cuatro buques de guerra chinos. Se fueron hasta Alaska. Lo que está haciendo es que se eleve más la tensión en Estados Unidos. Y esta nota nos está hablando de cómo a finales de agosto, China mandó cuatro buques de guerra. Mandó un crucero de misiles guiados, un destructor de misiles guiados, un buque de vigilancia y un buque auxiliar. Que en la Guardia Costera de Estados Unidos nos está reportando que entraron a las aguas de Alaska, una zona exclusiva de Estados Unidos. Y la razón oficial no nos lo han dicho ni el gobierno chino ni el gobierno estadounidense. Pero es que es más que obvio, ya que habíamos visto inclusive que los medios de comunicación de China nos estaban diciendo que los chinos deberían de hacer exactamente lo mismo que hace Estados Unidos. Ya que Estados Unidos también a cada rato en esas misiones de libertad de navegación manda buques de guerra a las aguas continentales de China. Y China cada vez se ha puesto más tenso, más nervioso con esta entrada de buques de guerra de parte de los aliados, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Inglaterra o inclusive ahorita hay un conflicto con uno de Alemania que quiso entrar y no se lo permitieron. Entonces China cada vez está más cansado de que estos buques terminen yéndose a las aguas de China y ellos ya le dan una probadita. Dicen, órale pues, si tu intención es simplemente hacer estas misiones de libertad de navegación vamos a hacer lo mismo. Y China manda sus buques a Alaska. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue el trayecto? Fue de aquí. Aquí está China y se fueron a estas islas que están al lado de Alaska. Está alrededor de 3.325 millas o lo que vienen siendo 5.351.62 kilómetros. Es una gran distancia. Entonces China no puede realmente decir que fue ahí para estar navegando, para dar la vuelta. No, o sea, realmente fue a provocar a Estados Unidos. Fue a darle una probada, una cucharada de su misma sopa y Estados Unidos obviamente sí se molestó. Entonces Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Pues ya está presionando, ya están saliendo notas que están presionando al Reino Unido y a Australia para crear este pacto, un pacto donde van a compartir tecnología de guerra. Nos dice aquí que se centrará en compartir información en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y ojo aquí, dice capacidades de ataque de largo alcance e incluso infraestructura de defensa nuclear. Entonces Estados Unidos se está preparando, se está preparando para esta trampa de tosidides donde realmente parece que no quiere caer él solo. Está presionando a sus aliados más cercanos que son los australianos y son los ingleses para que se vayan con él. Dice Estados Unidos, acompáñenme. Y ellos están diciendo que realmente los países se van a reunir para discutir entre comillas amenazas, incluida China. O sea, realmente China no es otra cosa. Otros asuntos que van a discutir incluyen cómo la alianza podría contraatacar las maniobras comerciales de China y otros llamados ataques de la zona gris, un mayor acceso a la tecnología de misiles estadounidenses para los australianos, la controvertida retirada de Afganistán y la naturaleza de las futuras amenazas terroristas. ¿Y por qué digo que Estados Unidos está presionando? Porque también salen notas como esta donde nos dice que el ex primer ministro de Australia acusa al actual líder de empujar al país a una guerra fría con China y dañar las relaciones con Beijing en un esfuerzo adulador para complacer a Washington. O sea que realmente allá los políticos, todos no están muy contentos que digamos de que Australia se esté acercando, que le esté haciendo segundas a Estados Unidos en este conflicto contra China. Ya que los australianos ven que China va a ser la nueva superpotencia global y prefieren tener buenas relaciones con los chinos ya que Estados Unidos es un país o un imperio que ya va en disenso. Así que bueno, esa es la nota y el video del día de hoy. Espero que lo hayas encontrado informativo. Espero que te haya gustado. Yo los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.